¡Muy buenos días, mis amigos! Hoy es una mañana muy bonita Y vamos Bueno, el ayuno Vamos aquí Viendo La mañana Está de bonita El amanecer tan bonito Que Dios hace Dios permite que el hombre Venga en esta vida Muchos carros Mucho, mucho Es el único que nos da la vida Todo lo que comemos Todo lo que comemos Miren, qué bonita mañana Conmigo La mañana La ciudad de la ciudad Me da poder a ver Disfruto mucho Con lo que Dios hizo Nos da, cada día Cada momento Es súper hermoso Temprano Salir a la camionera Saludos a todos los amigos De la ciudad Vayan a ver este video Salud de California Para todos Ayer Un día del pago Un día viernes negro Que le decen Hoy hay Todos los Todos los Que nos vemos Que lo que quiero hacer Comprar En Estados Unidos Al segundo La tienda Pero hay Muchos especiales Hasta el de 50 60% De descuento ¿Verdad? Yo creo que hoy No se enoció mucho Pero Ya tiene La tradición El hombre Me hace Que ya no se invierte Mucho en comerciales Pero hoy Es un día De compras Un día Que puedes Comprar Lo que tú quieras En los especiales Los amigos Todos los días Hay algo Que hacer ¿Verdad? Otras mañanas Me va Por sufrido Está super bien Me encantan Las mañanas Me encantan las mañanas Ya no Falta mucho Un mes Muy finitas Un día Un año más Yo iba a pensar Que llegaron Todavía no sabemos Ya nos falta mucho Para llegar Al 2020 Miren que chulado De mañana ¿Verdad? Aquí 24 cerros Muy bonito Muy bonito Yo les puedo hablar De esta mañana Talina Más de Dios Dios hizo todo Lo que hubiera Nuestros ojos Es el único Dios Que hizo el hombre Que hizo la tierra Que hizo los momentos Especiales Cada día Ayer fue un día De mucho aire Aquí en el condado De Orange Y hoy es un día Calmado ¿Verdad? Entonces Lo que aporte En cada momento En cada duda Dios hace Diferente 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 Hora ¿Verdad? Como ya Estamos Tendo mucho Aire En el día Es tan La noche Dejo de hacer Que hoy Nos da Un día Tranquilo Un día Que Respetemos Tan Bonito ¿Verdad? En este momento Quiero decirles Que no hay otro Dios Que haya hecho Estas cosas tan hermosas Amigos Hay que buscar a Dios Hay que buscar al Señor Jesucristo En este tiempo Es duro Para mucha gente Para muchos amigos Dios Vino al mundo Para salvar al mundo Para que Era necesario Con el puro pecador Dice la Biblia No hay un hombre Que no sea Pecador Para no Nace ¿Verdad? Hoy dice que No hay un hombre No hay un hombre No hay un hombre No hay un hombre